Hola, mi nombre es Nicole Palominos de Cocino con Plantas y hoy día vamos a estar preparando estas exquisitas empanadas como una alternativa a lo que es la empanada de pino tradicional. Para comenzar vamos a estar haciendo un sustituto para el típico relleno de empanada que en esta ocasión va a ser una pastelera en base a choclo. Vamos a estar haciendo un sofrito, lo vamos a estar condimentando y también agregando una ramita de albahaca que siempre es necesaria para que nuestro relleno quede aún más sabroso. Entonces voy a prender acá la cocina y voy a comenzar a incorporar el aceite de oliva. Y continúo con mi sofrito que ya tengo listos, los vegetales picados. Tengo cebollín que podemos reemplazar por cebolla, tengo zanahoria y ajo. Cuando ya alcance una buena temperatura, la cebolla esté blandita y todo esté bien condimentado, con un poco de pimienta, un poquito de sal. Podemos continuar incorporando lo que sería el choclo. Tengo el choclo congelado así que no hay problema con agregar este tipo de choclo. Incluso si queremos agregarle ají color, comino, también es una súper buena opción para que nos quede con mucho más sabor a una empanada más tradicional chilena. Cuando ya mi choclo esté listo, que más o menos son unos 10 minutos de cocción, el ideal entonces es que tengamos albahaca fresca para poder incorporarlo acá. Y luego de eso lo llevamos a la licuadora para poder procesar esta pasta y ya tener una textura similar a lo que es una pastelera de choclo. Cuando ya tengamos por lo menos 10 minutos de este sofrito, voy a comenzar a incorporarlo a la licuadora lentamente para evitar que se me vaya a caer. Voy a comenzar a licuarlo. En caso de que lo veamos muy seco, podemos incorporar un poquito de leche vegetal para hacerlo más fluido y ayudar a la máquina a que pueda procesarlo más fácilmente. Cuando logremos esta textura más o menos de pastelera, nos va a servir perfecta para poder rellenar nuestras empanadas. El relleno no tiene que estar muy ligero porque si no nos va a costar rellenarla y tampoco tiene que estar muy denso porque si no nuestras empanadas van a quedar muy secas. Entonces, en caso que pase ambas, cualquiera de las cosas, agregamos un poquito de leche vegetal. Si nos queda muy ligero, lo volvemos a cocinar para que reduzca también nuestra pastelera. Ahora la voy a pasar a una budinera extendida para que se enfríe mucho más rápido porque también es súper importante que nuestros rellenos estén completamente fríos para comenzar a armar nuestras empanadas. Para la masa vamos a estar utilizando harina integral, aunque esta receta también podrían hacerlas con otro tipo de harinas, como por ejemplo harina de avena. Si nosotros queremos ayudar a que una masa sin gluten tenga más elasticidad, podemos agregar una pequeña proporción de goma chantana y de esta forma ayudar a poder estirarla. Ahora tengo mi harina integral, voy a estar adicionando lo que es aceite de oliva. Le voy a agregar sal y voy a comenzar a mezclarlo. Cuando tenga esto un poquito incorporado, comienzo a agregar agua. Idealmente si lo hacemos con agua tibia porque de esta forma es más fácil poder lograr la textura de nuestra masa. Podemos ir agregando el agua de pequeñas tandas para asegurarnos que nos quede una buena textura de nuestra masa. Y en un principio nos podemos ayudar con un mezquino, con una cuchara de palo para no llenarnos nuestras manos de harina y que la masa se nos pegue en ellas. Y luego cuando ya estemos seguras, comenzamos a meter las manos. Cuando tenemos nuestra masa ya por lo menos 10 minutos reposada, se dieron cuenta, no necesité amasar tanto, solo unificar los ingredientes y lograr esta textura de mi masa. Si me queda muy dura, me va a costar demasiado estirarla. Entonces es importante ir viendo el tema del agua, la vamos a comenzar a porcionar con el dante acá. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Porque yo en mi casa la hago bolita y la bolita la estiro. Sí, súper. Podemos ir sacando pequeñas porciones, ovillando un poco. Puede ser en el mesón o en las manos. Agregamos una pequeña cantidad de harina y aquí comenzamos a estirarla. Me imagino que quizás en la casa no van a tener un cortador del tamaño de una empanada, así que podemos ayudarnos con un plato. Lo voy a marcar acá y con ayuda de una rodela o de un cuchillo, vamos marcando todo el contorno y así sacando los discos para después poder rellenar nuestras empanadas. ¿Y con cuánta mezcla le vamos a echar? Yo le pongo como una cucharada, pero bien generosa. Tampoco abusar tanto del relleno porque si no nos va a costar poder después sellarlas. Así que solo pongo una pequeña cantidad en el centro. Después con un poquito de agua me ayudo poniendo los bordes para poder cerrarla. Y algo que quizás les puede servir como dato, no llegar hasta donde termina la otra capa de masa porque si no pasa que los cachitos nos quedan demasiado gruesos. Entonces yo dejo como un dedo por lo menos ahí para poder hacer el doblez. Aquí presiono para que se pegue y ahí le podemos hacer el diseño que nosotros queramos en cuanto a la empanada. Y presionamos también para que se selle y ese nos quedaría el resultado. Ya tenemos listas nuestras empanadas. Se demoraron más o menos entre 25 a 30 minutos a 200 grados. Y le quiero agradecer a Duoc por la realización de estas cápsulas de cocina a la carrera de gastronomía y a la carrera de audiovisual. Y a Dante que fue mi ayudante el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!